¿Qué son los beneficios de Nopal? Pero sobre todo el Nopal es una gran fuente de fibra dietética, lo que hace que sea muy digestivo. Además, el Nopal posee propiedades antioxidantes ayudando a eliminar los radicales libres, sustancias que provocan el deterioro celular y el desarrollo de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas, diabetes, artritis, afecciones degenerativas como el Alzheimer y otras enfermedades. Patologías. Posee propiedades desintoxicantes que contribuyen a reducir y eliminar sustancias tóxicas producidas por el cuerpo o ingeridas, como el exceso de alcohol. Nopal un alimentos rico en calcio. A cualquier edad la ingesta de alimentos ricos en calcio es muy importante, ya que en cualquier etapa de la vida se están produciendo cabello, uñas y sobre todo restaurando huesos. El movimiento diario desgasta cada hueso de manera que al paso de los años se puede producir osteoporosis, un padecimiento común en las personas de la tercera edad. Por esto es muy importante el consumo de alimentos ricos en calcio, y el Nopal es una de las mejores opciones, en tan solo 100 gramos se encuentran contenidos 80 miligramos de calcio. Una de las propiedades del Nopal que lo convierte en un excelente alimento. Debido a todo esto el Nopal es una gran fuente de vitaminas y nutrientes, incluyelo en tu dieta para sentir los beneficios. Si te gustó la información que acabo de compartir contigo y te es de utilidad, te pido un favor que hagas clic en me gusta, y deja un comentario gracias no olvides suscribirte.